¡Aquí, tío, imbécil! Te voy a denunciar con todo el mundo. Al saberse traicionado... Vamos a tener que cancelar la gira. No, Johnny. No podemos cancelar la gira. Un mal presentimiento. Davis, he decidido que voy a viajar solo a Argentina. ¡Davis! 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 Lo llenará de angustia. ¿Qué pasa, Johnny? ¡Oh, Dios! No sé por qué tengo miedo, pero no quiero que vaya. Se viene un capítulo sobrecogedor en... ...a dejar a Néctar por todo lo alto en el cielo. Tu nombre y el mío. Hoy, inmediatamente después del fondo al sitio por América.